Hay tres razones principales por las que alguna gente dice que eToro es una estafa. Porque la mayoría pierde dinero, porque tienen problemas con los depósitos y sobre todo con los retiros, y porque dicen que en la plataforma solo se puede invertir en CFDs y no en acciones y ETFs reales. En este video no solo vamos a explicar estos tres temas en detalle, sino que además vamos a hablar de la salud de la empresa. ¿Es un negocio sustentable? ¿Podría quebrar en cualquier momento? ¿Qué pasa si quiebra? Y muchas cosas más, como por ejemplo el nivel de comisiones. Si son usuarios de eToro o están pensando en abrirse una cuenta, deberían ver este video hasta el final y prestar mucha atención. No los quiero ver llorando después que no sabían cómo funcionaba todo y el riesgo que había. Para los que no me conocen y es el primer video que ven en el canal, la información de este video no es algo que leí en algún blog o que vi en algún video en YouTube. No es que me creé una cuenta demo unos días atrás, la probé con dinero ficticio y no me gustó la plataforma, como es el caso de muchos videos que pueden encontrar por acá. Yo invierto en eToro desde el 2017, he pasado por etapas buenas y otras no tanto, he realizado decenas de depósitos con diferentes medios de pago, hice un montón de retiros, ahora mismo tengo más de 100 mil dólares invertidos en la plataforma y así podría seguir. He comprado acciones, ETFs y criptos reales, en el pasado he probado el apalancamiento y he pagado miles de dólares en comisiones y ahora estoy más que nada enfocado en invertir a largo plazo y tengo además más de 600 copiadores que confían en mí más de 750 mil dólares. Y no solo eso, como soy una de las 100 personas más copiadas de eToro y a veces hago videos como este de mi experiencia, tengo contacto con algunos empleados de eToro, como mi ejecutivo de cuenta o mi account manager, para cuando tengo algún tipo de problema o para cuando necesito sacar dudas y llegar a la verdadera fuente de la información. Así no tengo que inventarlo o especular o directamente repetir de otros como hacen muchos vendehumos en YouTube que practican el desporte de hablar sin saber. Todo esto es súper transparente, todas mis estadísticas desde el 2017 son públicas, mi portafolio es público y lo pueden consultar en tiempo real, estas pueden ver todos mis posts desde el 2017 hasta la fecha en cualquier momento. Y ahora sí, hablemos de la primera razón por la que la gente dice que eToro es una estafa, que la mayoría de los usuarios pierde dinero. Y ojo, esto es cierto, al menos la parte de que la mayoría pierde dinero. Por momentos era más del 70% que perdía dinero y ahora al parecer este porcentaje está un poco más cerca del 50%. ¿Esto quiere decir que mejoró la plataforma? No, no tiene nada que ver. Puede haber mejorado, sí, en algunas cosas, pero la razón principal por la que la mayoría de la gente pierde dinero es porque no sabe lo que está haciendo. En el pasado, eToro fue muy agresivo con su estrategia de marketing y atrajo a millones de principiantes que se encontraban con una plataforma que es tan pero tan fácil de usar, que se sentían como si todo fuera un juego y empezaban a invertir sin siquiera entender lo que estaban haciendo. Algunos por ahí seguían consejos de vendehumos por YouTube o Telegram, le metían con todo el apalancamiento y liquidaban sus cuentas en unos pocos minutos. Y lo que seguía era un poco ridículo y un poco triste. Esta gente no pensaba por ahí en ponerse a estudiar o criticar al vendehumo que le había vendido señales que a decir verdad eran señales de humo, sino que se las agarraba con la plataforma y le echaba toda la culpa a eToro. Y claro, justamente porque esto es muy común, es que esto en verdad pasa con todas las plataformas de inversión. Algunas por ahí tienen un porcentaje de usuarios un poco más educados como, no sé, Interactive Brokers. Otras, obviamente también las hay, son directamente una estafa. Pero si buscan bien, de todas van a encontrar críticas de gente que perdió dinero porque simplemente no sabía lo que estaba haciendo. Si ustedes están buscando salvarse con poco dinero, tomando riesgos desmesurados, pretendiendo hacer un por 10 en 3 días recontra mega apalancados, la plataforma no tiene la culpa de las locuras que ustedes van a estar haciendo. Yo he ganado decenas de miles de dólares en estos años en eToro, sobre todo después de que empecé a invertir a largo plazo y de manera inteligente sin tomar altos riesgos. De hecho, es muy difícil perder dinero si invierten de esta forma. Y a medida que más gente invierte a largo plazo en eToro, menor es el porcentaje que pierde dinero. Y por eso es que este número ha ido bajando en los últimos años. Y entonces vamos ahora con la segunda razón. El famoso tema de los problemas con los depósitos y los retiros. Y los de los depósitos, la verdad es cómico, porque en realidad la gran cantidad de formas de depositar que ofrece Toro es una de las principales ventajas de la plataforma y no una contra. Se puede depositar con transferencia bancaria como en todos lados, pero también se puede usar Paypal, billeteras como Skrill y Neteller y hasta tarjetas de crédito y débito. Yo, por ejemplo, siempre deposité con mi tarjeta de débito y el depósito es instantáneo y no hay costo extra. Depósito mil y llegan mil. Y a los dos segundos ya los puedo invertir. Es increíble. Lo que pasa con eToro es que no todos los medios de pago están disponibles para depositar para todos los usuarios. Depende de la regulación de su cuenta y eso a su vez depende de su país de residencia. Entonces, algunos no pueden usar Paypal, otros no pueden usar tarjetas y así. Claro, si me preguntan, ¿me gustaría que habiliten poder depositar con criptos? Y la verdad es que sí, sería espectacular. Pero al menos por ahora, no es una opción. Pero que una tarjeta boliviana nos sirva para hacer un pago internacional o que una cuenta argentina nos sirva para hacer una transferencia internacional no tiene nada que ver con la plataforma y todo que ver con las restricciones de esos países. Y algo parecido pasa a la hora de los retiros. Y acá por favor presten atención porque esta pregunta me la hacen muy seguido. Sobre todo los que invierten una vez, se olvidan y después de repente vuelven varios años más tarde a buscar sacar el dinero. El método de pago estándar siempre es la transferencia bancaria. Como toda plataforma seria y regulada. El hecho de que se pueda usar tarjetas, por ejemplo, para depositar es un beneficio extra, pero no es lo normal. Para combatir el lavado de dinero, los retiros por defecto siempre salen por el mismo medio de pago utilizado para depositar. Si usan tarjeta, va a salir a esa misma tarjeta. Pero para que esto funcione en la práctica, esto se procesa como una devolución parcial o total a la tarjeta. Y si ha pasado mucho tiempo entre el último depósito y el momento en el que quieren retirar, no va a poder procesarse como devolución. Y entonces solo tendrán habilitado el medio de pago estándar, que si recuerdan, es la transferencia bancaria. Por lo general, esto no es lo mejor claro para montos chicos. Yo, por ejemplo, el otro día retiré 7000 dólares de E-Toro y mi banco me cobró 25 dólares de comisión. Ojo, mi banco, no E-Toro. Y esa comisión es fija, así que si hubiese retirado 100, me hubieran cobrado los mismos 25 dólares y obviamente ahí ya no me hubiera convenido. Como yo hace un tiempo que no deposito con tarjeta, mis retiros salen por transferencia y a las 48 horas ya lo tengo disponible en mi cuenta para usar libremente. Y sí sé que en algunos casos, algunos países demora más. Y por lo general, esto pasa en los países con restricciones como Argentina o en países sospechosos como Colombia, México o Ecuador. Y esto, aclaro, no es mi opinión. Estos son países con altísimas tasas de fraude y de lavado de dinero y por eso necesitan controles extra. Y tengo que aclararlo, esto no es algo que pase solo en E-Toro. Yo deposité más de 100 mil dólares durante el año pasado en Interactive Brokers. Y como ese número era, de repente, demasiado alto para el país de Georgia, que es donde tengo residencia, les saltó una alerta y fueron a pedirme explicaciones. Me enviaron un correo, les mostré mis cuentas, les expliqué que vivo de este canal de YouTube y después no hubo problemas. Si tienen los papeles en orden, no deberían tener ningún problema. De nuevo, no es culpa de E-Toro. Justamente como están regulados y controlados, van a haber más controles que en otras plataformas registradas en una isla, en el medio de la nada, que de repente es un paraíso fiscal. Y esto me da pie para rápidamente hablar de las regulaciones de E-Toro. E-Toro, para que quede claro, no es una empresita que nació un par de años atrás. No es una empresa argentina, ni de Latinoamérica, ni de España. Es una empresa que ya tiene más de 15 años y que no ha parado de crecer. Tiene oficinas en varios países alrededor del mundo y más de 35 millones de usuarios registrados. La empresa tiene usuarios en este momento en más de 100 países y tiene regulaciones en Australia, Seychelles, Reino Unido, Chipre, Estados Unidos y otras más que en este momento están en proceso. Y ojo que hay mucha desinformación de gente que engaña o que simplemente habla sin saber. Por ejemplo, muchos europeos se quejan de que no pueden comprar ETFs reales en E-Toro porque cada vez que intentan comprar ETFs como BOO o SPY, les aparece que es un CFD. Pero esto no es algo de E-Toro, es algo que les va a pasar en todos los brokers del mundo. Esto les pasa porque hay justamente una regulación europea que no les permite invertir en ETFs americanos o al menos no les permite por ahora. En otro broker como Interactive Brokers, los europeos no podrán invertir de ninguna manera en un ETF americano como SPY. En E-Toro tienen la opción de hacerlo mediante un CFD o contrato por diferencias, pagando comisiones e idealmente, en mi opinión, solo de corto plazo. Y si no les gusta esta opción e igual quieren invertir a largo plazo en un ETF que replique el Standard & Poor's 500, lo que tienen que hacer es ir a buscar el equivalente europeo a, por ejemplo, SPY, como es, por ejemplo, SPY 5.L que cotiza en la bolsa de Londres. No culpen a E-Toro, es problema de los europeos en Europa. A esta altura deberían estar acostumbrados a las regulaciones que los cuidan, pero que también los perjudican en muchos casos. Y por ahí también después escuché la mentira de que para Latinoamérica directamente son todos CFDs y no se pueden comprar ni acciones, ni ETFs, ni criptos reales. Y sobre esto, la verdad, no hay mucha explicación, no hay mucho que decir, más que no sé quién ha inventado esto y es directamente una mentira. Vayan a su cuenta y compruébenlo ustedes. Y si no tienen cuenta todavía, se pueden crear una con el código que está en pantalla o con el enlace que les voy a compartir abajo. Vamos, que no se le puede creer a cualquier persona que hace un video en internet. Y menos que menos si está sentadito en su sillita de gamer delante de pantallitas con grafiquitos verdes y rojos que se mueven detrás. Si ven eso, salgan corriendo. 99,9% de chances que es un vendehumo y listo, lo dije y no hay vuelta atrás. Y algo similar pasa con el tema de que las acciones o ETFs reales que uno compra en eToro no se pueden sacar de la plataforma. Hay mucha desinformación sobre este tema. Y claro, si me preguntan, yo sí creo que es una de las principales desventajas de la plataforma. Pero en la práctica, en el día a día, solo afecta a la gente con mucho dinero invertido y solo a los que viven en países con altos impuestos. ¿Y por qué digo esto? Y porque la verdad es que si tienen solo mil dólares invertidos, ¿para qué van a pagar para pasarlo a otro broker y pasar por todo ese proceso complicado? Es mucho más fácil vender lo que tienen en eToro, retirar el dinero y comprar de nuevo en el otro broker y listo. Y hablando de CFDs que obviamente sí tienen comisiones, un tema muy importante que por ahí genera mucha confusión es el de las comisiones en eToro en general. Y es más, si les parece interesante, haré un video exclusivo sobre este tema explicando cada comisión en detalle. Pero ahora solamente quiero explicar algunas cosas muy básicas y muy importantes que la mayoría simplemente no entiende o entiende mal. eToro por mucho tiempo se ha promocionado como un broker que no tiene comisiones a la hora de invertir en acciones y ETFs. Y algunos creen que esta comunicación simplemente es una estafa. Por ahí ya no piensan que eToro es una estafa como un todo, pero sí que esto es una mentira descarada. Y la verdad es que no lo es. O al menos, más o menos no. Es cierto que eToro no tiene comisiones para acciones y ETFs reales. Como por ejemplo, no sé, Interactive Brokers, donde yo pago 15 centavos de dólares de comisión cada vez que invierto en ETFs o acciones. Pero lo que sí tiene eToro, que Interactive Brokers no, es un spread o diferencial, como se llamaría en español. Interactive Brokers es una plataforma donde cuando yo quiero comprar una acción, por ejemplo, me conecta con otro que está del otro lado que está buscando vender. Y por eso Interactive Brokers me cobra una comisión y ya. Muy simple. Pero eToro es muy diferente. EToro es un market maker. ¿Y qué quiere decir esto? Se preguntarán. Bueno, que uno no está comprando de otra persona, sino que la contraparte es el mismo eToro. Uno le está comprando o vendiendo a eToro. Y si bien no hay comisiones en acciones y ETFs, como sí las hay con los CFDs o con las criptos, y están bien detalladas en la pantallita antes de hacer los movimientos para ese tipo de activos, sí hay un spread entre el precio de compra y el precio de venta. Muy parecido cuando uno, por ejemplo, no se va a comprar dólares a una casa de cambio. Y ese spread o diferencial es justamente la ganancia del broker. No es técnicamente una comisión, pero es como si lo fuera. Si invierten a largo plazo, como yo, la verdad es que es bastante irrelevante. Pero si están haciendo trading, comprando y vendiendo todo el rato, y por ahí no es lo ideal. Aunque decir verdad, si quieren jugar al jueguito del trading, nunca, pero nunca, van a poder escapar de las comisiones. Por ahí, en YouTube llegué a ver un video de un animal, porque no hay otra forma de llamarlo, que decía que al vender una acción en Itoro siempre era un CFD, y eso era una estafa. Y resulta que ese chiquillo no se dio cuenta que abrir una posición de venta, comúnmente llamado shortear o hacer un short, es completamente diferente a vender una acción. Abrir una posición de venta siempre será un CFD, ya que estamos apostando a que el precio baje con un producto derivado. Es muy diferente a vender un activo real que ya tienen, o lo que es lo mismo, cerrar una posición de compra existente. Mucho pero mucho cuidado que hay mucha gente que no sabe nada de inversiones, y solo viven de vender cursitos de trading, que en realidad son estafas piramidales apuntadas a gente necesitada, que lo termina perdiendo todo, y a los que le terminan ofreciendo, claro, ser vendedores de los cursitos de trading a comisión. Y ojo, una comisión en Itoro que sí es muy real, es la de retiro, que son 5 dólares, independientemente del monto que retiren, y de esta sí que no se puede escapar casi nadie. Y digo casi nadie porque sí hay una forma de dejar de pagarla, y de hecho yo no la pago hace años. Y este truco es llegar al nivel platinum del club de Itoro, que significa tener más de 25 mil dólares invertidos en la plataforma. Más dinero, mejor nivel de cliente, más beneficios. Como cualquier otra institución financiera grande. No son los mismos los beneficios del cliente de un banco con una cuenta normal, que uno que tiene las tarjetas negras, por ejemplo. Eso creo que es bastante claro. Y otra comisión muy real y de la que se quejaban mucho, sobre todo los europeos, es de la comisión de cambio de moneda al depositar y retirar. Resulta que Itoro funciona con el dólar americano como moneda base, y los europeos acostumbrados a vivir y pensar en euros, pagaban comisiones de cambio de divisas cada vez que depositaban y retiraban en Itoro. Y la verdad es que yo hace años les venía explicando que podían usar Wise o similar para depositar directo en dólares, pero la mayoría seguía muy metido con sus seguritos. Por suerte, para ellos ahora, es mucho más fácil no pagar esa comisión de cambio de monedas al abrirse una cuenta gratuita de Itoro Money, donde van a obtener un IVAN y ahí, si depositan, ya no les van a cobrar nada por el cambio de moneda. Mucho más fácil y van a poder depositar y retirar de forma instantánea. Y ahora sí, hablemos de los números de la empresa, que es algo que por ahí no he visto en YouTube, porque la mayoría solo se crea una cuenta demo y salen a opinar como si fueran expertos en el tema. Después de todo, creo que hoy en día ya ha quedado bastante claro que Itoro no es una estafa y que tiene por ahí, claro, pros y contras como todas las plataformas para invertir. Por eso, lo más importante es saber qué tan sólido es Itoro. ¿Le va bien como empresa? ¿Puede quebrar? ¿Qué pasa si quiebra? Y para los que no saben, les cuento que Itoro estuvo a punto de salir a la bolsa en 2022 y por lo tanto, en ese momento hizo sus números públicos. Ese intento fracasó cuando las condiciones de mercado empeoraron, pero al parecer, según palabras del mismísimo fundador de Itoro, finalmente están preparándose para salir a cotizar en bolsa en este momento, así que han vuelto a circular justamente sus números financieros. Y más allá de las comisiones, regulaciones, retiros, etc., una de las cosas más importantes es cómo le va a Itoro como empresa. Itoro ya no es una startup que va a perder dinero todos los años y a vivir de levantar capital de inversores privados. Para el bien y la tranquilidad de todos, Itoro se ha convertido finalmente en una empresa rentable y más sostenible. Pero claro, el camino no ha sido nada fácil, sobre todo en los últimos dos años. En el 2021, Itoro tuvo un año récord. Explotó todo y fue una verdadera locura. Itoro duplicó sus ingresos del 2020 al 2021 con la explosión de las inversiones en acciones meme como GameStop y AMC y con la gran subida de las criptos ese año. En 2021, atención, sumó 1.4 millones de cuentas fondeadas y más de 1,2 billones de dólares en ingresos. Números enormes. Pero a pesar de esto, terminó el año perdiendo dinero. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, se invirtieron todo en marketing. Ese año estaban en todos lados. La publicidad estaba en todos los vídeos de YouTube, en todos los equipos de la Premier League de Inglaterra y hasta en el metro de Londres. No había forma de no saber que era Itoro. Pero el 2022 fue un año muy diferente. Y por ahí sé que voy a perder a algunos de ustedes en esta parte, pero esta explicación es la parte más importante de este vídeo. Porque esto no solo no lo dice nadie, sino que además saqué toda esta info directamente de el Financial Times, de CNBC y de la página de Investor Relations del propio Itoro, que es más, les voy a compartir abajo por si la quieren chequear en detalle. En el 2022, tanto las bolsas del mundo como las criptos cayeron muchísimo. Y los ingresos de Itoro disminuyeron hasta la mitad. Es más, fueron casi iguales al 2020, a pesar de haber sumado unas 400.000 cuentas fondeadas nuevas. Un año muy complicado para todos y Itoro no fue la excepción. Y es por eso que el 2022 fue un año de optimización para Itoro. Por un lado cortaron gran parte del presupuesto de marketing y por otro echaron a muchos empleados. Y luego de un año muy duro, finalmente en el 2023 lograron una ganancia de 100 millones de dólares sobre unos ingresos parecidos al 2022. Solo sumaron 200.000 cuentas fondeadas, pero siguieron volviéndose cada vez más eficientes. Invirtiendo en marketing de forma más precisa y no tan agresiva. Y además empezaron a implementar inteligencia artificial en varias áreas del negocio. Y así llegamos ahora al 2024, con esta nueva subida de las criptomonedas y algunas cosas parecidas al 2021, con una empresa más saludable, más estable y que vuelve a entrar en conversaciones para salir a cotizar en bolsa, probablemente en Estados Unidos y probablemente alrededor de la mitad de los 10 billones de evaluación que se hablaba a finales del 2021. Ya no estábamos ante una startup con un crecimiento descontrolado, basado en un marketing súper agresivo, buscando crecer a toda costa. Sino que ahora hablamos de una empresa un poco más madura, con un crecimiento más sostenible. ¿Y puede quebrar entonces ese toro? Bueno, yo personalmente soy de la idea de que cualquier empresa puede quebrar, pero honestamente lo veo muy poco probable y mucho menos probable que antes. Al menos eso es lo que dicen los números que les acabo de compartir. Y si finalmente etoro empieza a cotizar en bolsa, podremos seguir estos números bien de cerca, como pasa con brokers como por ejemplo Interactive Brokers o Robinhood que ya cotizan en bolsa. ¿Y qué pasaría entonces si quebrase? Bueno, de nuevo, esperemos que nunca pase, obviamente, pero si pasara, primero se activa el seguro de la regulación correspondiente. Por ejemplo, si están bajo regulación de Chipre, tienen hasta 20.000 euros asegurados. Reino Unido, 85.000 libras y así cada una de las regulaciones. Y después, para algunos usuarios con mucho capital, etoro tiene un seguro privado con Lloyds que cubre hasta un millón de dólares. Y obviamente, como con cualquier otra quiebra, está la liquidación de los bienes y la repartija como pasa cada vez que quiebra cualquier empresa. Y créanme que no es un proceso lindo, pero algo se recupera como ha pasado con las criptos que yo tenía en el famoso Celsius bien quebrado. ¿Y entonces para quién es bueno etoro? Bueno, depende de las prioridades de cada uno. Hay un montón de brokers. Hay pocos brokers buenos, pero está claro que etoro no es el único. Yo ahora, por ejemplo, tengo más dinero invertido en Interactive Brokers, por ejemplo, que en etoro. Pero en mi experiencia, creo que etoro es de las mejores opciones para los principiantes que buscan una plataforma muy fácil de usar y con acceso a todos tipos de activos con un simple par de clics. Es genial también para los que quieren aprender y socializar y no estar solos a la hora de invertir. Es excelente para los que buscan transparencia para poder, por ejemplo, mostrar sus resultados. También es muy interesante para los que pueden llegar a ganar dinero teniendo copiadores. Y obviamente también es muy buena opción para los que quieren copiar a otros de forma automática y sin ningún costo extra. Ahora, si lo que están buscando es hacer trading de corto plazo con mucho apalancamiento. Y sí, la verdad es que capaz hay mejores opciones. Pero me encantaría saber ustedes qué opinan. Si ya usan etoro, me encantaría que se animen a compartir por qué eligen la plataforma para invertir su dinero. Y si no la usan, me encantaría también que compartan por qué no les parece una buena opción. Y si al final de todo, con toda esta información, no les gusta etoro, pueden ir a invertir a Interactive Brokers que tiene mejor regulación, pero donde es un poco más complicado depositar, un poco más complicado invertir y donde les van a pagar menos intereses sobre el saldo sin invertir. De todas maneras, abajo también les comparto el enlace directo. Como todo en la vida, a final de cuentas es todo una cuestión de prioridades.